Esta semana, pedido de la gente, sigue los shows, Raúl, estamos sin parados, vamos allá, que buena. Este 20 estamos en el Teatro Vitero Miraflores con Gistobi, la historia de la humanidad, desde el Big Bang hasta los primeros imperios, porque es lo que podemos condensar en una hora. Pero si te dices, no, todavía hay mucha vaina contigo, porque todo Lima, porque todo Lima, en Ica estamos el 22. Tomando cachina, comiendo causita, chupando pisco, vamos a estar en Ica, y además tenemos show también. Ya te avisé, después me digan, no, todavía no hay publicidad, y no sé qué. Gistobi. Hoy vamos a hablar de algo que estuvieron pidiendo hace tiempo, Tobi y tipos de youtubers, para que hagan la entrada de barrio. Bueno, ahí vamos. ¡Tipos de youtubers! No fuimos, no fuimos. Y este video viene gracias a nuestros amigos que mantienen youtubers. ¡Sí! ¡Mundo Reyes! ¡Esa es la entrada! ¡Ay, de todo tipo de youtubers! Por ejemplo, está Tobisito Comunica, ese que se mete en sus viajes. ¡Pah! Se mete en sus viajes a lugares que jamás podrías ir. A menos que te ganes, puedes un bastante dinero por ahí, ¿no? Mal habido casi siempre. Pero a ti te encanta ver cómo viajas. Mira qué lindo, esos lugares, mira todo lo que come. Y su versión más económica es youtuber de exploración. Ese que se va a Cantogrande, a la laguna acá de Huachipa. Ese que explora cavernas, acá hace fumones abandonadas. Esa cosa que ya está más cercana a uno. Hay otro youtuber que también siempre está desaparecido. Y dice, disculpen chicos por la desaparición. Yo sé que no subo videos de seis meses. Pero acá estoy de vuelta, ahora sí, para ponerle ganas. Tengo mis nuevos proyectos y vienen cositas. ¡Qué! ¡Pah! Desaparece seis meses más. ¡No! A la gente no le extraña, ya sabe que de vez en cuando aparecen más. Buena, vengan hoy. No, 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 no. También está el otro youtuber, ahí el Food Lover, el Fooding, el Fooding... ¡Es el que come! El youtuber que come y que va a la... Un saludo para mi amigo el Cholomena también. ¿El de Premio Lucen? ¡Claro! El de Premio Lucen. Hay que ser tu amigo ahora del Premio Lucen. Ese es mi buen amigo Cholomena de chiquito. De chiquito siempre hemos ido ahí y hemos comido en la misma carreta. Porque ahí está mi causa que hacen review de comidas. Ahí van a los mejores restaurantes. Que comen las cosas más caras, ¿no? Panetón, la pizza más grande, el champán más caro del mundo. ¿Esa cuando están tomando? Cuando toda la vida se empezó en papa rellena. Yo te conozco, has empezado ahí en tres soles allá afuera de Wilson. Tu combinado, tu chaufa, tus siete colores has comido. Y también su otra versión, Raúl, la versión del youtuber pituco que va a comer tripitas. Bueno, para ti amiga que vas a comer tripitas, te digo que no comemos tripitas. Porque esa vaina sabe a caquita. No, no. Así que, quieres comer algo barreal, comete un mondoguit, un caldito de mote, tripitas. O sea, yo soy pobre. Yo he sido pobre, mi amiga. Y hay que estar bien pobre para comer tripitas. No vas. Esa vaina huele a caca, Raúl huele a caca de lejos. No, no. Ahora, vamos a ver, de repente en los comentarios que diga la gente. Yo soy Team Tripita, yo no como esa vaina huele a caca. Soy Team Tripita, Raúl. No, esa vaina huele a caca, perdón. Pan solo, prefiero. Así de pobre puedo ser. Esto me toco, esto me toco. Yo comí Tokosh por un reto. Porque ese es otro. Los youtubers de los retos también, que comen cualquier cosa. Cebolla, canela, comían también. Buah, qué asco. Hay unos youtubers que sobreviven a base de reaccionar a otros videos. Mira tú el secreto del contenido. Ni siquiera tienen que hacer su propio contenido. Solo se sientan a mirar el de otros y reaccionan. Hay algunos que sí exageran, como Mikado es el coreano, que es peruano. El coreano loco. Que exagerado para reaccionar, pero que cae de risa también. Y lo que hizo Sopar alguna vez fue poner a Carmen D. Una persona que reaccionaba a reacciones. Que yo creo que ese es el futuro de YouTube. Reaccionando a reacciones. Sí, así que proyectate. También está el youtuber que le hackean su canal y lo dice por todas las redes. Ayúdenme amigos a recuperar mi canal. Como le pasó a nuestro amigo Alfredo Lobo. Que le hackearon su canal con tantos millones. Pero al toque lo recuperó, claro. Tiene plata porque tiene millones. Porque es conocido. Cambio que pasa si tu amigo Tobisito le hackean su canal. Se convierte en una sucursal de Betel. Raúl, empiezan a subir videos cristianos solo por darme cólera. Ganan más que nosotros. Más vistas todavía. Porque tú te preocupabas de tu hijito y decías. Ay, mira cómo colecciona huevadas. De grande no va a tener amigos, no va a tener novia, nada. No, señora. Ahora sí hay cabida para esa gente. Ahora son los youtubers frikis que coleccionan cosas raras. Flables, peluches, cosas de Minecraft, Funko. Coleccionan juguetes, Raúl. Y no juegan con los juguetes. Lo coleccionan en su caja. No, vamos, sí. Qué río, brother. También están estos que los mukbang, Raúl. Los mukbang. O unos buenos que comen como mierda y mueren lentamente. Y a la gente le gusta verlo porque le gusta el morbo. Y dice, voy a suscribirme. Voy a verlo dentro de un mes para ver cómo está. Ah, entubado, mi caos. Entubado y ha quedado peleándose. Como Nicocado, ahí también. Traigo referencias, caos. Ay, ah. También está ese otro youtuber, el espeso, el odioso, el basura. El que streamea para escribir su monólogo. Para luego cobrarte a ti por verlo. No. Sí, lo siento. Gracias a toda mi gente que está en las transmisiones, apoyando a estos monólogos. No. Pagar, la gente. No, pagar no. El que tiene buen contenido pero por alguna razón no crece. Acá con ustedes la cura del coronavirus. Sé que este video no va a llegar a 20 vistas. Pero si llega a 15 likes, damos la cura del cáncer. Pero no hay apoyo a ese contenido, no. En cambio, el salseo. A ti te estoy hablando, chiquihilo. No. La mentira, el morbo. Esa vaina si vende. 300.000, 400.000 vistas. Full clickbait. No. Hasta de casa. Es verdad. Ah, no. Cuidado, vamos a ir a cubrir esa boda. Tobizonte se estrena ahí en la boda chiquihilo. ¡Tobizonte! Claro, caemos. Habla Tobizonte. El otro youtuber de experimento social que está ahí haciendo caridad, dando pena, comprando dulces, llevando chocolatadas. Hay otros que hacen experimento social de justo me apuñalaron y se ganan el odio de la gente. Me robaron todo mi equipo, menos una cámara que justo grabó todo. ¿Qué? Sí, justo, justo. Y te lo cuento ahora y todo sale mal. Esa gente que sabe que ese contenido, a la gente le provoca a veces una pena, una empatía. Otros dicen muy bien, que Dios te bendiga. Otros los odian. Pero no importa porque todo eso genera vistas, Raúl. Eso es lo único que importa. Vista, vista. ¿En la lista genera? Interacción. Ah, dinero, dinero, el cochino, el bill metal. También están los youtubers cristianos que tienen su público para que tú no me crees. La gente cristiana también usa internet para ver, no sé, este niño. No, perdón. Pero los youtubers cristianos ahí están también. En verdad, haciendo un paréntesis, yo recomiendo mucho a un colega, Job Rodríguez. Uno de los mejores comediantes cristianos que pueden haber. En serio, yo me echo una risa también con ellos. Ahí te recomiendo. Por si tú eres esto de alabaré, alabaré, ahí está un comediante para ti. Para ti. Para ti. Para ti. Para ti. En este 2022 todavía existe Raúl, los youtubers que empiezan sus videos con Duster. ¡Rofoto, suéltame el Duster! ¡A la mierda esa basura! Y luego su micro se escucha bajito, pero su intro es altaza. Ahí está la hueva, te rompe el tímpano. Y si hay algo que nos gusta a los peruanos ver en internet es a los extranjeros comer comida peruana. Esos videos donde dicen español, prueba ceviche por primera vez. O sea, a mí, en verdad, como peruano me llena, me llena de orgullo y me gusta verlo. Y hay canales de extranjeros que solo se dedican a probar cosas peruanas. Incluso está el canal de mi causa Top Line. Ese, ve pataclown conmigo, causa. Yo veo con él. ¿Qué? Sí, tú buscas pataclown en internet y está él mirando pataclown. No le cae copyright, nada. Así es cuando uno hace español, pero piensa conquistar. Movistar es tuyo, mazuna. Por ejemplo, también están otra rama de youtubers, los youtubers, que son maquilladores, nada más. Full maquillaje. Ahora no están tan de moda, o no sé, porque ya no me estoy maquillando tanto. Pero también a mí me hubiera gustado ser Yuyo, por ejemplo. Hola guapuritas, hoy nos vamos a maquillar. Muchos besitos y letritas de colores para todos ustedes. ¡Dios mío, no! Así sería... No, no, no. Ese sería Yuyo. No, mejor también. Que producción me hace, mi montaje es Yuyo. Claro. También hay youtubers que explotan a los demás, que no quieren estar explotados, pero no importa a ellos. Por ejemplo, esos youtubers que venden a su familia entera, ¿no? Acaba naciendo mi hijo. Ya el hijo logran hasta que tiene 5 años. A los 5 años el hijo se pelea con la hermana. Se va mi hijo de mi casa. No. Ya empiezan a hacer clickbait. Ha vendido su alma al internet, pero bueno, se respeta. La cosa es que coman. Hay youtubers también que te enseñan a monetizar tus videos. ¿Cómo hacerte millonario? Te muestro. Y al final ellos mismos están pidiendo like. Están pidiendo que se suscriban a Premium. O sea, muy millonario no hay que ser. Y uno último que se está usando, Raúl. Los vtubers. ¿Eso? Que son los virtual youtubers. O sea, son avatares. Ya no son personas, Raúl. No, no. Son avatares nada más. Yo podría tener un avatar, Raúl, pronto. Un vtuber. Vitovi. Vitovi. Claro. El vtuber. Es lo mismo que los youtubers, solamente con avatares virtuales. Yo ya no lo entiendo. Creo que he envejecido. Espera, espera, espera. Otro de los youtubers que marcan el éxito son la gente de cocina. Nosotros lo experimentamos un momento con Cocinando con Tobi. Muy buenos los videos de comida. A la gente le gusta. Le gusta ver cómo uno cocina. Además, yo también me he ganado con algunas recetas veganas que uno no sabe cómo preparar. Hay que mirar. Porque antes tú apuntabas a tu receta de Don Pedrito. Pero Don Pedrito desaparecía y ya no lo veías nunca más. En cambio, acá lo puedes ver y volver a ver. A ver cómo baten los huevos esa amiga. Claro, con esa muñeca. La muñeca como no. No, no, no. O sea, la muñeca. Claro, Raúl. Contrólate, por favor. Y también están por todos lados. Están Max Ladders. Haciendo canales de autoayuda, de crecimiento personal. Y al mismo tiempo estafándote con sus cursos. Así que mucho cuidado con lo que te vendan los youtubers. Más bien yo tengo una rifita ahorita. No, no. Ahorita vamos a rifar una cosita. Y suscríbete a Premium también. ¿Por qué lo dije? No sé. Cosa de youtubers. Gracias por ver el video hasta acá señores. Comenta, comparte, suscríbete. Porque eso nos ayuda a estar más adelante de los demás youtubers. Etiqueta a tu youtuber favorito. Yuya. ¿Qué estás esperando? Hay que hacer la combinación Yuya con Yuya. ¡Ah! Ahí está Tobisito Comunica. Tobidilo nomás. Tobicausa. ¡Uf! Un montón de canales. Y también suscríbete a Sol50 para no tener que estar robándole las ideas a otros canales de YouTube. Y poder sobrevivir a través del Premium. Y gracias a todos ustedes. Nos vemos en un próximo video. ¡Adiós! ¡Fuera! Tengo que estar listos a las 5. Hoy ya se convocó a las 6 de la tarde. Claro, yo estaba acá. 3, 2, 1, va. S corredirlo. Ja 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 ja. El viajero que se vio el on stream. Este era algo bravo. El viajero que se vio el on stream. Tu el que mismo te gusta verlo. Claro. A mi causa. Dilo nomás. Un abrazo para Dilo nomás. Siempre ponen en los comentarios. Buena, Dilo nomás. Jaj ja ja. 3, 2, 1 Carmen Brown Top line Top line Ah, yeah Ah Yeah, I see you No, me too